hola amigos que tal como están espero que se encuentren muy bien estamos aquí con fabi con fabi y jayden el día de hoy venimos a una despensa bueno es un centro comercial pero no venimos al centro comercial venimos a comprar las cosas víveres gracias ay gracias este venimos porque queremos comprar los víveres de verdad las cosas que vamos a comprar como para tampoco pero no así ni que tan poquito coman y no porque van a ver cuánto y lo que vamos a estar comprando por los 15 días igual lo que no compramos aquí se compra en la tienda pues porque hay cosas que no podemos llevar como quien dice huevos bien pero a veces hace falta como no podemos llevar como muchos buenos huevos también no podemos llevar muchos huevos no podemos llevar muchas salchichas porque luego se joden o mucho pollo o mucha carne no puedo llevar mucho esto no mucho de aquello lo que pero hay cosas que se puede basarte el azúcar la sal el frijol el arroz el fideo eso entonces se compra por un poco para un mes o para varios días para varios meses para un mes o un mes y medio unos días y así bueno ah pero esta vez no quiere si quiere salir pero esta vez miren 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 no sé porque ya nos quedamos sin nada eso sea allá que nos dimos cuenta ya le pusimos el último pañal ahorita vamos cargando aunque en la tienda también venden pero es un poco más caro uno por uno comprando en la tienda así que igual ya saben no te pongamos en liquidated no puedo utilizar cualquier pañal cabal exactamente que le lastima como que le grita algo así entonces vamos a ir a comprar celorita aquí al centro comercial y digo a la despensa y espero que se queden para ver el vídeo vamos a ver qué compramos bueno amigos ya estamos aquí vean el trabajo de él es echar todo ahí vamos a ver solo eso de arroz frijol bueno amigos este en el frijol generalmente como la vamos a ver en la aldea pero ahorita vamos a probar este frijol lo que pasa es que en la aldea últimamente también un frijol bastante feito que se descascara las cáscaras estamos dura y no sé quién entonces vamos a probar los frijoles si esto sale bien compramos de este de aquí en adelante ahora si no seguimos probando otras marcas no podemos llevar mucho porque puede que no sirvan y entonces todos nos van a servir y yo compré una culatina también el 4G verdad si ahí está este Fabi pues con el bebé lo cargó un ratito porque ya no quería estar aquí en la carreta este es este es el 4G no es de la morenita que está ahí ah el 4G, 4G, 4G x4G ajá pero no sé si llevar de este es que este es muy pequeño miren ese bebé busca que hacer no es son profesionales ahorita las toallitas húmedas ya le llevamos varios pañales para todo un mes lo que pasa es que este es un paquete pequeño un paquete pequeño para un mes y medio tal vez si para un mes y medio ahorita vamos a llevar las toallitas húmedas ahorita vamos a llevar unas toallitas húmedas ahí Fabi pues para elegir las toallitas bueno amigos vean lo que llevo llevo un chocoladito de este porque a ella le gusta ahí Fabi está echando el jabón por el momento vamos a comer solo puro jabón y pañales porque ah no pues allá van los arroces ahí es que estamos buscando este esto es lo que más nos hace falta viene el jabón jabón y pañales para el bebé vean todo lo que llevamos ya y si jabón es lo que más necesitamos comida como cosas así víveres tenemos no mucho pero tenemos también un poquito en cambio esos que ven ahí si ya no había nada en la casa bueno entonces llegamos a la casa y voy a empezar a sacar todo para guardarlo lo que se va a guardar saben yo había comprado esto esto es una toronja pero yo no había visto el precio yo no había visto que costaba y ya cuando el señor lo estaba así como que cobrando me doy cuenta que valía 30 quetzales 30 quetzales esta toronja y ya la habían cobrado pero bueno ahorita para la próxima ya no vuelvo a comprar nada y según me estaba diciendo Maynard que pues no es buena o sea no tiene casi sabor y es más ácida que saber que ajá entonces vamos a empezar a sacar todo y lo voy a empezar a ordenar lo voy a ordenar este es el jabón yo acá meto los jabones vean acá tengo esto que es sonrymax y un aromatizante aquí tengo mis bolsas de basura y aquí voy a meter todo lo que es jabones asistín y todo lo demás vamos a empezar bueno ahorita ya tengo todo ordenado ahí y por último voy a meter la caja de cereal acá así a solo la levanto esto no sé dónde ponerlo si ponerlo ay no ay bueno creo que lo voy a poner ahí afuera porque me sirve bastante pero esto ya está ordenado bueno ya lo de las cosas quedó ordenadito de la comida ahorita está aquí lo que es el jabón aquí tengo el asistín el jabón de trastes las bolsas de basura el jabón en polvo el jabón para la ropa de Aiden el jabón para la ropa de nosotros y el raymax para cucarachas y un aromatizante que está ahí metido y ahí está eso ya está está listo ahí también también pues hoy compré este este shampoo y este acondicionador vean compré mis cremas para el pelo compré este 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 no sé cómo llamarle porque pues me hacen falta yo pues no tengo no sé a verlo pues yo no tengo y me hacen falta bastantes veces porque a veces yo quiero guardar comida y no 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 puedo porque o uno no tiene en tapadera o o más que todo no tengo por eso compré esta vez esto aquí así que aquí puedo meter el frijol tapado y que no agarre mal olor uno de más vean trae uno dos ay dios trae cuatro ah no trae tres ah no trae cuatro trae cuatro cositas vean para algo mediano algo grande algo chiquito y algo muy pequeñito y todos traen su tapadera vean especialmente para el cabello para que no porque yo lo tenía colorado y lo tenía alisado entonces lo tenía muy mal tratado pero el de argán me lo compuso el el shampoo de argán y con un aceite de argán me lo compuso pero resulta que ve y me tiró una pelota aquí ve hola pero resulta que 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 yo se lo vi a Doña Doris un día que ella tenía ahí pero el shampoo estaba destapado y se estaba arreglando entonces yo lo agarré y lo tapé y cuando me toqué la mano y la huelí como huelía bien rico porque es este como huele bien rico este 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 acondicionador ahora el shampoo pues no lo he huelido vamos a huelerlo ahorita si huele bien tu fe también así que hoy vamos a ver qué tal me va con esto este es anti encrespamiento y pues como yo tengo mi cabello así como un planchado pues tengo que cuidármelo para pelo liso ya cuando se me caiga todo el pelo liso pues ahí sí a empezar a usar este ah no a empezar a usar otro shampoo que no sea este la cosa pero bueno Jaden qué hiciste bueno ahorita ya llené lo que es la parte de esta de esta de este lado no hay mucho pues porque no compramos muchas cosas pero aquí sí tengo unos coladitos que son para Jaden pues en la noche él quiere así como que comer algo y a él como le gustan estos coladitos se los compramos en bolsitas así porque hay hay de como digo unas latas que vienen en vidrio pero esas tienen como un sabor como a hierro no como a al hierro pero al hierro de la tapadera de la tapadera de la de la cómo se llama de la de la compota en cambio estas no estas no traen eso son diferentes acá tengo unas manzanas traía más pero mayor se las venía a comer en el camino así que solo tres quedaron y la toronja de 30 quetzales que yo no me di cuenta que eso valía acá tengo unas margarinas y la leche un poco de leche y acá un adrezo una salsa campero y una barbacoa y acá aguapuras un montón de aguapuras abajo pues no tengo nada porque todavía no he comprado verdura acá pero esto ah acá también tengo lo que compramos que son son así tocinos este jamón carne y jamón toledo y nada más bueno acá tengo aquí ya vine a colocar mis mis cosas acá están los zapatos de Aiden estos zapatos todavía no se los he puesto porque pues ay que son bien grandes estos son no tienen talla estos este no tienen talla vamos a ver cuáles son estos se los regaló Doña Iris y estos si tienen talla son talla 24 pero son grandotes a Aiden todavía no le quedan pero cuando nada más le queden pues los voy a utilizar acá tengo sus pañales vean estos coquetes de pañales y acá tengo sus toallitas húmedas estos son sus toallitas húmedas y ahí están sus colchas y sus toallitas pero bueno ahí está todo listo listo, 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 listo así que no sé si vamos a terminar con este video y ahorita tengo que ir a hacer mi cena al buarzo acá voy a sacar la toronja para ver qué tal sabe porque ojalá que valgan apenas los 30 que tal ay no, jamás vuelvo a comprar toronjas así porque son muy caras pero bueno